Comenzó el programa, así que tal el Playtron, esto es ALB con el Chaparro Salazar y la Lortilla, esto se llama ALB, esto se llama ALB, esto se llama ALB, cuando digan eh, pues no dan indicaciones, yo que hago, no veo que digan ya empezamos, nada de eso, si ya dijeron, no has dicho, 1, 2, 1, 3, 2, 1, que tranza muchachas, y muy, que pedo con esto, a ver como no es tan altera, y de todo más, porque no me cuida la producción, ALB, espérate, estoy regañando a la producción, a ver Johnny, cuídame bien a Chaparro, por favor, cuídame bien, Jonathan, a ver, para en primer lugar, quítale esa playera y ese peinado, A la loquita le sacara, a ver si es cierto Que tranza muchachas y muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de ALB Última grabación en este set Última grabación en este set, ¿lo vas a extrañar? No No La verdad no Se acabó, gracias, siguiente tema No, no, o sea, estuvo bien, un ratito, jajaja, pero necesitamos un set de adeveras, Eduardo Villar Ya, un año con esta mamá, que también tiene los 40 y tontos, que también tiene, ay, perdón, con esta cosa, que también tiene 40 y tontos, que también tienen damitas histeria, que también tiene, que también tiene Es de enfrente Cosas de nicho, ¿qué otro contenido tienes aquí, güey? Pues el único chido que tienes aquí, que, 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 el único chido El de chido que tienen, ¿cómo se llama? No puedes decir esa palabra, Eduardo Ah, ¿por qué no? Ninguna de esas palabras, porque YouTube ya aparentemente ya nada más es para niños, es para nenitos, entonces nosotros Mijo lo ve, la verdad, bastante No podemos, pues sí ¿No ve a Buito Hop Hop, tu bebé? ¿A qué? Buito Hop Hop No, güey ¿No? ¿Leo el camión? No ¿Blim Blim? No ¿Quiero más Plim Plim? Te voy a decir una cosa, amigo, estoy en contra de Plim Plim ¿Por qué? Porque la otra vez escuché como tres canciones de eso, no dicen absolutamente nada, güey Ay, güey Ya déjate tú que fuera No ponle música de Santa Sabina No, o sea, no te estoy diciendo, ay, que tenga, que tenga así una letra muy profunda No tiene ni palabras en español, güey Una de las canciones de Plim Plim es Toda la perra canción Pues porque No dice una palabra en español, Eduardo Villar Pero yo no lo veo mal, porque los niños se divierten ¿Cómo aprenden a hablar los niños si no les enseñan? A través de las canciones Pero fíjate, la neta, dicen muy chistoso Quiero más Plim Plim Quiero más Plim Plim Ahí está en español Ah, vaya, no, güey, sí, o sea Oye, y aparte, hay otra morra argentina que se llama Lulú Plim Lulú Plim, no sé qué Ah, vaya, ya va la chica Este En donde Es que estamos haciendo el reto de cinco minutos sin grosería No nos van a monetizar, Johnny No nos van a monetizar Estamos haciendo todo lo posible Gente, tiene que saberlo Este capítulo Generalmente los capítulos los grabamos con un poco más de anticipación Porque YouTube siempre nos manda la monetización limitada Y entonces que ahí ya podemos medio luchar Y ver si algunos, algunos si nos regresa la monetización Algunos no Esta vez, pues no, vamos de un día para otro Vamos de un día para otro Y pues básicamente que YouTube nos ponga en verde es imposible Pero sabes, miren, a cambio de tema ¿Sabes qué son las buenas noticias, Chaparrito? A ver Que llegamos a 30 mil suscriptores con todos ustedes, banda En muy poco tiempo lo logramos, 30 mil Qué chido, muchas gracias a toda la gente Pues estamos muy contentos Y también, pues lamentablemente siento feo, Chaparrito ¿Sientes feo por qué? Siento feo por toda esa gente que no fue al aniversario de ALB Yo también Porque no saben Pues realmente traemos lentes porque nos pasamos, Chaparro El pedazo de fiesta que nos armamos, Eduardo Nos pasamos de lanza También fui regañado por el Chaparro Porque al final yo regalé tacos, regalé chupe Chaparro se la estaba Ya bien borracho el señor Ya bien borracho Todos, todos, traguen De aquí tragan perros Así, pérdalo Casi, casi, la verdad, no lo voy a negar Regaló el salón Sí, así de A ver, aquí están las escrituras Órale, traguen perros Que por cierto, ese salón parecía como infonadit, güey O sea, parecía una delegación dentro de la delegación Estacalco, cabrón Vivían como 30 familias, güey Pero son como los dueños del salón, ¿no? Son los dueños del salón Te voy a decir una cosa Creo que sí estuvo mejor que hubiera sido ahí Con todo y que fue en medio del corazón de Patitlán Digo, Nacho no se esforzó por buscar salones fuera de su radio O sea, nada más dijo A ver, salones en Patitlán para que a mí me quede cerca Eso sí lo hizo Eso sí lo hizo Pero con todo y todo Fue un buen salón Sí estaba espacioso Hubo espacio para que bailáramos Para que echáramos slam Para que fumara un poco de cosas Antes de que Lalo me fuera a molestar Todas las veces que fui a fumar Todas las veces Estuvo chulo Todas las veces estábamos Vamos a brindar por esta bonita fiesta ¿Y dónde está el chaparro? A ver, ¿dónde está el chaparro? ¿No estuve yo entreteniendo a la gente La hora y media que llegó tarde Lalo? ¿No estuve yo pasándome entre todas las mesas Esa hora y media que Lalo llegó tarde? Espérate, pero de las cuatro y media que yo llegué Hasta las diez que me fui ¿Quién estuvo al frente? Yo ¿Quién paró a bailar la banda slam? Tú Ah No, perdón chavitos Yo me paré primero Yo fui el que puse el ejemplo Y a partir de todo se pararon Pero fui yo el que fue a parar a la gente Sí fue Sí fue Chaparro Salazar, la verdad Oye, y las playeras Por cierto, ya tenemos playeras Tenemos merchs Que deben de estar aquí Para que las enseñe ahorita Johnny Son unas bonitas playeras De ALB y de Chúpala La verdad quedaron bien chidas Que ahí se vendieron Nos quedaron unas cuantas Porque realmente Hicimos muy poquitas Solamente hicimos una Una limitada sección de 100 playeras Nos quedaron como 10, 12 Así que si las quieren Escríbanos ¿Y se las podemos mandar? Se las mandamos Sí, hacemos todo el cálculo La verdad Queríamos que se la llevaran ahí Pero la neta es de que Sí, ya hasta por poquito Regalaba playeras también Chaparro No, qué bueno que no Porque esas sí Esas sí no importa Que las guardemos La neta sí Los tacos y el chuve Pues sí Eso sí Donde los metíamos Pero las playeras Aquí las tenemos Gente, las tenemos en stock Si ustedes la ven y dicen Ay, es que yo quiero Mi playera de ALB Miren, aquí está Con el bonito cántico ALB 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 Y acá tenemos La de Chúpala ¡Chúpala! Sí quedaron chulitas La verdad Así que si alguien gusta Escríbanos ahí a las redes O sea, le estará Nacho O Johnny contestando Y pues si las quieren ahí Se las mandamos Donde quieran, ¿verdad? La neta sí Se comió bien en la fiesta Se bebió bien en la fiesta Hubo tacos de canasta Hubo tacos de pastor Hubo mezcales Para rentar para arriba Chéve Hicimos Llegaron Alexa Llegó Tío Robert Hicimos premio follísimo Hicimos también Este concurso de baile Donde estuvo bien El concurso de baile Un saludo para los ganadores Este La pareja suicida Este Que la neta Ah, se rifaban, ¿eh? O sea, compitieron Contra los godines Contra la pareja godines Y tenemos que ser honestos Ya llevaban como Cuatro piezas Que ya habían ganado Los suicidas Y además Pero y además Hicimos que La pareja de los diablos Cogía esa noche Porque estaba bien Había una pareja ahí Que estaban bien fríos Que ya estaban ahí Medio separados La morra como que No quería ir No Como un festejo De un podcast De dos viejos Creenchosos A mí llévame al cine Y a coja Yo creo que ya No lo pensaba Ni siquiera No, va Ya nada más Comer, cine Llévame a comer Y con mi mamá Hijo de la Exacto, así Y resulta que Entre el baile Y cotorreo Empezó el ruimiento De cadera Los chupes Si esos ya estaban Bien prendidotes Notas cuando ya estaban Bien prendidotes Cuando ya le está agarrando La pierna así Pero bien metidote, ¿no? Ya estaba así Ese güey con su moro O sea, primero Casi ni se tocaban Y ya después del concurso Sí, ya estaba bien Trenzadote Pero así a punto De la pastilla Hasta antojaban, ¿eh? Ya aplicas así El dedito así El que ya está buscando Pelea Así como No, eso No, la neta Espérate Y al final también Ya Fíjate que eso no me acordaba Y ahorita me lo acaban De desbloquear Este recuerdo De que Por un poquito Yo estaba dentro De una fiesta Swinger Al finalizar De ALB Y me acaban De desbloquear Este recuerdo Porque dije A mí me regañó Mi señora Por andar Gritando Este Que cambiamos Que intercambiáramos parejas A ver, mi amor Yo no grité Yo no grité Es otro Un alter ego Mencioné Un alter ego Pero es que ya la gente Se quedaron varios, ¿no? O sea Si era buena banda Y al final se quedaron Como que unos 30 Sí No, ya éramos Éramos así Ya varios O sea, estábamos ahí Chupando ya Piche fiesta masiva Un güey ¿No viste que empezó a gritar? No mames Están bien buenas las pedas Háganla cada 15 días ¿Cómo que hasta el otro año? No mames Cada 15 días Hay que venir Nos pusimos a cantar banda Sí, güey La neta La neta se puso chico Y Ah, el salto del tigre, güey Cuando bailamos tú y yo ¿Te acuerdas? Que me cargaste Ah, güey Nos la pelaron todos, güey No es mamada Pero todas las parejas Nos la pelaron Perdón Perdón Porque bailamos banda Y ahí me los chingué La verdad Moví muy bien Muy bien al chaparrito Sí Sí se nota cuando hay química sexual, ¿no? Ah, la fila del mezcal Con el hulo a hula también Nos acabamos un pomo Dándole mezcal a todos Y tu morra ¿Cómo bailó también aquí Con el cantante de la banda, güey? No, no, no Mi hermana A tu hermana Tu hermana, güey Pero de pronto salió Salió su carnal ¿Sí se acuerdan de eso? Que estaba bailando Justo en la del mezcal Piche Mi hermana ¿Qué pedo, Mariana? Pero nadie la esperaba, güey Nadie Ni tú, yo creo Ni su güey Que estaba ahí Güey, pero Estábamos todos Saludos a Disculpa a mi hermana O no me acuerdo ¿Cuál es esta canción? Y de pronto A la madre Viene corriendo a alguien Y ¡fum! Que se le monta el cantante Yo me volteé A tomar un mezcal Cuando de repente dije ¿Quién es esa pinche loca? Y era mi hermana, güey Era tu hermana, güey Se puso machín La neta Se descontroló Próximamente Ustedes van a ver El recuento de los daños Quizás los van a ver Distintos Pero créannos Que nos la pasamos bien chido Porque Contoreamos muy chido Con la banda Todos Nos unimos Nos encompaginamos ¿Y ahora está el próximo año, Lalo? Pues sí Lamentablemente sí O ¿Quién sabe? Hay que hacer una posada, güey Posada Una posada, güey Posada ALB Me goza Halloween, güey Desde Halloween Halloween posada Estaría chido, eh Bueno, Halloween Sí la tenemos difícil, güey La boda del cojo No El cumpleaños de Isabela Posada Y Halloween Un quince Un quincito Para ahora Para el grito Estaría bueno, güey Sí Es que no podemos esperarnos Hasta el próximo año Sí estuvo muy buena la peda Y la neta Son de esas balas Que nosotros tenemos Limpias Es que es ALB No voy a ponerme Hasta el pito De a gratis O sea, ¿tú crees Que es mi gusto Ponerme hasta el culo De borracho? Me amo Y gracias a ti Platígale a la gente ¿Qué hiciste? Bien estúpido Platígale a la gente ¿Cuál de todas? Que la gente Pues que sepa ¿Cuál de todas? Que sepa cómo se preocupó Tu esposa por ti Sí, vale Resulta ser banda Eso es lo que dice Lalo que pasó No, no, no Eso realmente pasó Eso es lo que dice Que pasó No, no, no No se fue al Queens Ni nada No, no, no Para nada Porque, miren La neta es de que sí Justo ahorita Me acaban de desbloquear Este recuerdo Donde pues sí Ya estaban como amarrando ¿Qué pedo? ¿De aquí a dónde? Vámonos a una fiesta Yo estaba amarrando La fiesta a Swinger Este mamón No, yo no, güey Yo no ¿No? No Pregúntale a Johnny ¿No estabas en medio De todo el desmadre? Pues porque yo estaba Como dudoso de No, pues sí estaría chido Buscando así en Google ¿Qué Swinger? O sea, yo estaba Yo era del Ah, pues suena bien Pero pues es que A ver, quiero platicar Cómo empezó ese rollo Espérate Y después Es que quiero platicar Cómo empezó ese rollo Estábamos ahí cotorreando Yo me regresé Porque ya me iba a llevar A mi señora Mi señora se sentía Ya un poquito indispuesta Porque varios estaban Ya bastante indispuestos Y entonces ya nos íbamos a ir Y le dije Aguántame Nada más me regreso A despedir Y por un mezcal Entonces me regreso Por un mezcal Ya me estoy yendo Y este güey me quita Me mezcal Y no sé qué Bla, bla, bla Salud La chingada El tío Robert Bla, bla, bla Me regreso Por otro mezcal No, que espérate Y yo también la verdad Ya traí el hocico caliente Y entonces dije Va, un par de rolas De banda Y ya nos vamos Que me aventé Mi canción a capela ¿Viste? A través del vaso Y la gente Ah, sí, sí, sí Me acompañó chingo Me sentí pinche Cristian Nodal Ahí mismo Bueno Y entonces Estaban platicando La pareja De los suicidas Con otra pareja Que iba ahí Una morra Flaquita Y iba con su güey Estaban ahí platicando Y yo empecé A decir de mamones Estos güeyes Ya quieren intercambiar Pareja Ahí empezó el rollo Entonces, ¿quién incitó? ¿Quién es el que tiene ganas? Espérate ¿Quién es el que tiene esa mente? Espérate Dije, ¿quién es el que tiene esa mente? Quiero intercambiar pareja Y entonces Otra parejita Que estaba ahí Una chava Que creo que iba vestida de rosa No me acuerdo bien Me dice Pues nosotros sí sabemos Dónde se hacen las fiestas Vámonos a la verga Y después me dijo ¿Ya se fue a dormir tu esposa? Vámonos a la verga Está bueno esto, ¿eh? Ajá Porque la queríamos invitar Y yo dije No, ya se fue a dormir Pues yo estoy despierto ¿Dónde dices? No, no, no Y entonces ahí empecé ¡Ey! ¡Que estos se quieren unir! ¡Todos! ¡Vamos a intercambiar parejas! Y de ahí empezó Fiesta, swing Fiesta Y yo a Lalo Obviamente lo vi bien recatado Bien negado Al desmadre Y entonces Lalo lo veía así En un rinconcito Así ¡Fiesta, swing! ¡Fiesta! ¿Y luego qué pasó Lalo? Y ya Pero sí se prendieron O sea, fíjate Yo no sabía eso, ¿eh? Esto también es nuevo para mí Pero sí estaban bien prendidos Yo sí creo que había Al menos cuatro parejas Que si Si tocamos las cuerdas adecuadas Pues te voy a decir una cosa Chaparrito Es que después de ahí Lo que sí tengo en la mente Es que ya Ya estaba la plática De calladitos De Pues ¿Qué onda? Entonces sí Ahí es cuando ya es de verdad, güey ¿Sabes? No el que grita de fiesta Swinger No, es el de ¿Qué onda? Entonces, ¿qué? Sí Eso a Levelover Los amo, hijos de la chula Y más cuando, ¿sabes qué? Cuando es la chava Cuando es la chula Que está diciendo Sí, ahí es cuando ya Ya dije Ah, verga Sí, esto va en serio, güey No mames Y no quisieron Los que no quisieron En la fiesta No mames Están bien pendejos Los que empezaron Ahí de putitos Decir Uy, está bien lejos Ya no voy a ir Ahí como un par de morras Me escribieron Que fue el marido El que ya no quiso ir Sí, a mí también El muy joto Dijo Oh, no, yo estoy muy lejos ¿Qué pedo, valedor? Bueno, y ahí fue cuando Espérate Y entonces me dijeron No, pues sí Y ahí ya dije Ah, la verga Esto sí ya está Ya, ya Ya es en serio Porque ya la morra así de ¿Qué onda? Pues sí, sí, vamos Y luego llegó otra Y así No, pues qué También sí, sí Y yo dije Y valió verga Y sí, mi canal me agarró, güey Así me jala Y me dice Ya, güey Ya, ya llégale Ya llégale Y me pidió el Uber Y así, es de cuenta Así como salí Ya estaba el Uber Vámonos a la verga, güey Y entonces ya Pero iba en el camino diciendo ¿Y si me regreso? ¿Y si voy por unos mezcales? No, diciendo Ojalá, no Sí, 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 iba a armar La neta es que sí Ya estaba a nada Chaparrito Pero resulta ser Que llegué a mi casa Y como la verdad Sí estaba muy hasta el pito Casualmente dije No voy a hacer ruido Y entonces mejor En vez de acostarme Ahí en mi cama Me voy a dormir en la sala Para no hacer la pedo Nada más que me faltó Un pequeño detalle Que es avisarle a mi mujer, güey Y entonces Pues a las 2, 3, 4 Me desperté a las 5 de la mañana Con un chingo de mensajes Llamadas Le hablaron a mi hermano Mi hermano le habló A mis primos Así de, güey O sea, porque Espérate El otro lado Es que mi canal Al día siguiente fue Y me dice Güey, pensé que sí Te habías ido a la fiesta Pendejo Entonces le habló A mi primo Para decir Oye, búscalo Por geolocalización A ver dónde está Este güey Porque lo están buscando Desde la Toda la noche Son las 4 de la mañana Güey Y me dijo Yo pensé que sí Te habías ido, cabrón Yo pensé que le había hablado A tu primo Para decir Si te hablan Le dices que está contigo No, pero Ahí ya le dije No, la cagué Y la chingada Pero, mira ¿Y qué te dijo tu señora, güey? Pues sí, estaba encabronada La verdad Pero, bien O sea, fue como de Ay Qué pendejo estás Exactamente No, de siempre Pues sí, un día normal Un martes, te digo Y luego el día siguiente Carnita asada en tu casa Efectivamente ¿Y te volviste a poner pedo? Pues no, ya no No, no Yo ya estaba así Sintiendo los estragos O sea, no me puse pedísimo Sí me puse pedón Sí me puse pedón Sí bebí la neta chido Sí le entramos sabroso Le tuve que parar un ratito Porque hubo un momento En una de las dinámicas Que empezaba a bailar así yo solo Y dije Ya me estoy poniendo pedo Sí lo dotamos Y la neta Luego hubo un güey ahí Que empezó siendo fan tuyo Y que después ya era fan de los dos Y que después un amigo suyo Nomás era fan tuyo Y que también ya era fan de los dos Y ya me estaba acose Y acose ese cabrón Ese güey Ese compa también se fue Hasta la madre Y con pura chela Ese güey Y aparte Es que ¿sabes qué? Ese compa A uno de sus mejores amigos Que se llama Johan Estaba a punto de Estaba en el hospital Ajá Estaba en el hospital ¿Cuándo? Al final güey No mame Sí güey Sí se puso muy pedo ese carnal Y entonces me dijo Oye güey Fíjate que a mi mero valedor Le quieran hacer una transfusión De algo güey La neta no me acuerdo qué Le detectaron cáncer Ándale Pero le estaban Pero le iban a hacer algo Una operación machina Y entonces me dijo No seas mal pedo güey No le puedes hablar güey Porque la neta Te ve un chingo Y ahorita que no puede comer Te está viendo más güey Sí güey Y la hablé güey Y la neta todavía me dijo La neta te pasaste lanza Qué chido que le dijiste eso Porque le dije ¿Qué onda Johan? ¿Cómo estás? Me dice ¿Quién eres? Me digo Lalo Villar güey Me dice No mames Lalo Villar Le dije Sí Oye Me está diciendo tu carnal aquí Me está diciendo O sea tu compa Que nada más te voy a decir una cosa güey No te voy a decir con esas puterías güey O sea ¿Cómo que te vas a ¿Qué va a decir la gente güey? O ¿Cómo que se fue por esa mamada De una transfusión? No güey Tú vete chingón güey Si te vas a ir vete verga güey No te vayas con mamadas Y me dijo No güey Échale ganas güey Échale huevos Y al rato así güey Y me le firmó una pinche playera Que decía A los culos no se le hacen corridos Cámara Johan Y entonces Bueno pues ese güey Es que estaba así Y después ya fue con todos güey Y también con el tío Robert Que por eso ese güey También estaba Pero estaba Hasta el ano Sí estaba muy pedo Hasta el ano Ya después así Nomás me andaba así agarrando Así me hacía así güey Y yo así Y les voy a decir una cosa No me agarres Cuando estoy gritando Fiesta Swinger güey Si hay algo Creo que no es buen momento güey Que yo esté gritando Fiesta Swinger Y tú me estés acariciando El hombro Es que sí me veo acogible Pero entienden que no gente O sea No güey Y además Chaparrito se las hace Vean mira Sí me veía acogible ese día Oye pues muchas gracias A toda la gente Gracias a toda la gente Van a ver el video Van a ver el video Lo vamos a sacar Próximamente para el exclusivo Por ahí ¿Qué es eso Chaparros Alazar? Ya no lo vamos a anunciar Ya hay que anunciarlo El pendejo Ya toca Ah Pues todavía no hay Ni un perro video No Ya hay que decirle a la gente Ok Bueno Pero al final Vamos a dejarlo al final Vamos a dejarlo al final Va a haber próximamente El video del recuento De los daños La gente estuvo muy cabrón Y pues nada Chaparrito Para que se les acabe De antojar Y se acabe De sentir mal Y si hacemos algo Para el 15 de septiembre O O Posada O posada Hasta posada O ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer algo Algo chingón Chaparros Alazar ¿Qué te parece? La primera fiesta Celebrando al día del padre Güey Nunca le hacen nada Güey Pues que eso ya es en junio Güey Ah vale Si está Si está cercón Si está cercón ¿Pero estás de acuerdo güey? Hacer una fiesta machín Pero ahora le vamos a celebrar A los papás güey Porque nunca se le celebra A los papás güey Si es cierto Y así con bailable Y todo Estaría cagado güey Si estaría cagado O sea Un pinche fiesta chingona Para el día del padre Vámonos Con putas Y todo No Entonces ¿Cómo se les festeja? ¿Cómo se les festeja? Como mi papá no sabe ¿Cómo se les festeja un papá? ¿Cómo se les festeja un papá? No sé Dios, Dios ¿Es con putas? ¿Cigarros? Pero bueno Vamos a pensarlo ahí Lo van a ver aproximadamente Pero ahora sí Chaparro Salazar Tenemos que hablar de esto Este tema que Tenemos que hablar de esto Porque además No se ha apagado la llama Y eso que nos atrasamos En hablar de este pedo Es correcto O sea Ya hablamos de lo chío Ya hablamos de la fiesta Muchas gracias a la gente Para la próxima peda Que organicemos Al Chile Si no van Están Perdón que se los diga gente Yo sé que nos siguen Que nos aman y todo Pero alguien se los tiene que decir Están bien pendejos No hay otra cosa Se están perdiendo La peda apoteósica del siglo Vamos a organizar Una pinche posada Si no van a la posada Y salen con sus mariconadas Otra vez Ustedes son los que La están cagando Si tu esposo Te dice Ay no Es que Mándalo a la verga Y vas tú sola Allá Se organizan Las fiestas swingers Te aseguro Te estamos chavas Vas a llegar Que luego va puro cabrón Puro cabrón Si es del culo Entonces Ya saben Pero bueno Vamos a hablar de otra cosa Que también me da un chingo de gusto Te da gusto Me da un chingo de gusto Como ha estado ocurriendo las cosas Ustedes conocen al señor Fofo Marx No Yo no conozco a él ¿No lo conoces? Yo lo conozco como Rodolfo N Ah Hoy es conocido como Rodolfo N Hablamos de Rodolfo N Mejor conocido En el bajo mundo De los que golpean mujeres Como compañero No El pinche Fofo Marquez Güey Que Para los que vivan En una cueva Para los que no sepan Pues No Y por hoy Yo creo que ya nadie Ya nadie No Ya Ese Barbaján Porque no hay otra palabra Para Bueno Hay varias Para Describir Ya pasaron los 10 minutos ¿No? Ese hijo de toda su puta madre Tuvo bien Es que el güey Yo creo que está loquito Güey ¿No? Yo creo que si tiene una deficiencia En su cabecita Yo creo que algo No 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 Coagula bien No cuadra bien Algo está mal en su cabeza Que ese cabrón Estuvo en un altercado Vial Y al güey Se le hizo fácil Agarrar Bajarse Discutir Con una señora Que era con la que había tenido la bronca Y después Empezar la madre Afortunadamente Quien se madreó a esa señora Fue El Fofo Márquez Porque si se la madre a alguien Que sí sepa tirar un putazo Yo creo que La La señora ¿Eh? Afortunadamente Fue este pendejo Que no sabe tirar Ni medio putazo Que nomás se madreó Al pinche ruso ese Porque no tenía nada de condición Pero Se puteó a una señora Güey Sí Y esto ya pasó hace varias semanas Sabemos Estamos conscientes No es que estemos hablando Sino lo que queremos hacerles Es un recap O sea Un resumen de todo Y las nuevas noticias De lo que está pasando Con Fofo Márquez Porque Pues lamentable O sea Después de esos desafortunados hechos Que surgieron en Naucalpan Pasaron 25 días Güey Que esto es algo que Yo a veces no lo comprendía Pero Guardaron el video Pasaron 25 días Para que lo pudieran atorar La señora hizo Todos los procedimientos legales Lo O sea Lo atrapan Y le dicen Órale güey Ahí está el pinche video Por eso es que ustedes Por eso es que lo vimos Como todo muy rápido En las redes sociales Pusieron el video Y en la tarde Ya estaban agarrando A Fofo Márquez Pero la realidad es que no güey Fueron 25 días De distancia De los golpes A que agarran A Fofo Márquez Entonces Lo meten a Barrientos Que es donde Sigue ahí Y desde ahí Pues todo mundo Empezó a Emerger Esta cuestión de Ah ese güey Tiene un chingo de bar O lo van a soltar Luego luego Entonces vino Un apoyo mediático Muy cañón Para decir Que lo claven A la hija de perra Y sí Ese güey Quería pasar Todo el proceso Fuera Porque resulta ser Que no lleva Un proceso De golpes Porque si no Ya no sería judicial Sería nada más De conciliación No es un problema De un altercado Entre dos personas Hombre y mujer O así Sino que tiene Digamos Tentativa Tentativa de perra Tentativa de perra Por eso Lo están procesando Y es donde Cambia toda la jugada Porque Pues eso ya es De oficio No No está permitido Un perdón De la señora Ni una reparación De daños No güey Entonces Es ya de oficio En donde Por eso es de que No lo dejan salir De ahí Porque se puede Escapar al gabacho No lo dejan salir En barrientos Porque No pueden Para ofrecer Las disculpas Ni perdón A la señora Por más De que salga La carta A la mamá La carta Del hermano Él diciendo Paténme la cara Entre toda la señora Qué pendejada Además también Del fofo Vas a quedar Más pendejo Cabrón Si así Sin recibir patas En la cabeza Ve cómo estás Todo estúpido Y lo decimos esto Porque en una audiencia Fofo Márquez dice Estoy muy arrepentido De todo esto Pero si quieren Ahorita Me Me hinco y que me peguen Para ti En todas las mujeres Que estén aquí Me hinco y que me peguen Y ya Por favor Así yo resuelvo Las cosas Porque estoy todo Pendejo Y luego Él empieza Ahora es cuando Ya la tiene vina Adentro el morro Porque empieza a decir Pues de que ya Mi cabeza tiene precio De que ya Y le enseñaron Los vergasos O sea ya enseñó Al juez Que traía unos ganchitos Que traía unos madrazos En la espalda Y nos dice Ya mi cabeza tiene precio Y un güey ya me Pues ya me amenazó De muerte Déjenme salir Pero resulta ser Que el gran pedo Que tiene dentro Fofo Márquez Es que Insisto No hay perdón Ni hay una reparación Del daño Donde la señora De pronto Que también ya ha sido Muy criticada La señora Edith Si no tengo Si no mal recuerdo Si Yo pensé que no Edith Márquez Ya parece gira de medios We Que ya Ha estado En todos Cabrón Y además le falta La resolana Haciendo una dinámica Con el capi Un sketch Un sketch Un sketch Un sketch Donde el capi sale vestido De fofo Capi Márquez El capi Márquez Pero ha hecho gira De medios La doña Pero Y entonces Sale una carta De la mamá Que por cierto Dicen Que yo no la conozco Pero que la mamá De fofo We Es así Una dama O sea que es Un señorón Pobre señora Debe estar llore y llore Por el hijo que tiene Y su otro carnal También ya salió De las redes sociales Que se llama Leonardo Creo que Leonardo Márquez Que también es como Influencer Es que ya le llaman Influencer Si tienes 2000 ya es Ese güey Pues anda también En las redes sociales Pero él no hace Tanta No es tan mediático Por así decirlo Pero también ya salió A decir así como De pues también Lo de la carta de la jefa De que güey Pues Rodrigo Márquez Mira Entonces Hasta ahí va La noticia va muy cañón Porque sale la La carta Y todo el mundo Le empieza a decir A la señora Edith Oye pues ya Ya lo vas a perdonar ¿No? ¿Cuántos millones Te van a dar? ¿No? Ya también va hacia allá La noticia Pero la señora dice Güey es que Ya no está en mis manos O sea Por más de que yo Quiera hacer algo Pues la señora Si siento feo De que pues Tengo un hijo pendejo Y que tenga Retraso mental Su hijo Y pues va a estar culero ¿No? Pero pues yo ya no Ya no puedo hacer nada Es que Si está muy cañón O sea A ver Partamos de De varias cosas Primero Si tuvieron que guardar El video Porque conociendo Este hijo De su puta madre Se iba a ir Se iba a ir A la chingada Necesitaban armar Primero la pinche Investigación Y todo el rollo Para que ya estuviera Bien torcidote Ese güey Que fue lo que pasó Porque además En las fotos De su detención Cuando lo tienen ahí Con los policías Y todo El güey sale Sonriendo Cagadito de la risa Riéndose Burloncito Y la chingada Porque yo creo Que dentro de su cabeza Ese güey pensaba Me la van a pelar Y yo creo Me van a soltar No sabía De dónde era güey A lo mejor güey Y no sabía Ni de dónde Le estaba cayendo El pedo Ahora entiendo Por qué también Venía sonriendo Porque a lo mejor Ese güey dijo De qué mamada O sea Como que no me le hicieron De pedo por esto A lo mejor Es otra pendejada Que salió en las redes Y me la van a pelar Me la van a pelar Porque además dijo Ah me poteo una señora Y estoy bien feliz Aquí llevo 25 días Y nadie me ha dicho nada Exacto Aquí sigo Entonces Si me la pelan todos ¿Verdad? Todo el mundo me la pela Con mi dinero Y además cosa Que también Qué cabrón O sea la neta No sé si sea una estrellita Para la policía Pero pues lo armó Sigilosamente güey Para atorarlo güey De que no se diera cuenta Bajita la mano Porque si se hubiera escapado Se hubiera pelado claro Se hubiera o pelado al gringo O hubiera Se hubieran parado Sí O lo que sea O sea Creo que gran parte De que esté en proceso El güey Y de que se la esté pelando Durísimo Es justamente Que sea famoso Sí Y que se haya hecho Tan mediático Porque justo Lo habíamos comentado Anteriormente La cuestión es que Si dejaban salir Este güey O sea cualquiera De los jueces Que estaba ahí Si lo dejaban salir Todo mundo Lo que iba a decir es Lo dejaron salir Por la lana Claro Y entonces todo mundo Lo que hubieran pensado es Pues estamos Estamos desprotegidos Sí Porque entonces cualquier culero Con dinero Puede llegar Te puede romper tu madre Y luego salir Como si nada Que ojo eh Si son cosas Que si pasan O sea Este güey Se lo torcieron bien duro Porque tenían el video Y porque armaron La pinche carpeta De investigación Y la armaron bien Y todo el pedo Porque si no Se les escapa Si no hay un pinche video Güey Se pelan No lo vinculan eh Y dicen Ah no No hay suficientes pruebas Cámara bye Eso es lo que hubiera pasado Correcto Afortunadamente había un chingo de pruebas Había video Había todo este pedo Y entonces Eso no le permitió Salir Y además yo creo que si La presión mediática Debía haber sido Cabronsísima O sea Esta misma gira de medios Que está haciendo ahora Esta señora Pues yo siento que si Apoya un tanto El rollo de Meterles más presión A los jueces Para que no lo dejen Salir luego Luego Y algo que si está muy cabrón O sea No lo sé A lo mejor Si los haya Pero yo videos De apoyo Para ese güey No he visto Pues es que Yo creo que aquí Cabe hacer un pequeño Para hacer Cinco pendejadas De Fofo Marquez Tan 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 El número uno Pues es que Vamos a empezar Cuando cerró El puente De Guadalajara Eso güey ¿No? Eso fue Pero yo creo que Por eso ya no vive En Guadalajara güey Es que Él se mudó A Guadalajara Porque empezó a hacer videos Con Hot Spanish Y entonces Como ese güey Le empezó ahí A meter Como Pues otra vez A la boca de la gente Y la chingada Entonces este güey Decidió irse a vivir A Guadalajara Y entre una de esas Pendejadas Que por si no lo No lo habían visto Pues decidió Cerrar un puente Atirantado Que hay ahí en Guadalajara Diciendo Esto es lo que hacen Los rich kids Podemos ser lo que queramos Y entonces Lo cerró ahí Con unos coches de lujo Y había un buen de coches Queriendo pasar Y mentándole a su madre Y ese güey Le valió Tres kilos de verga Y dijo Esto lo puede ser Porque tengo un chingo De dinero Y después Pues se dice En las malas lenguas Que le llegó La amenaza Del mero chingón Del cártel de allá Donde le dijo O te disculpas O te vas a la verga Y a chingar A su madre De Guadalajara Y el niñito rich kid Vámonos Vámonos A pedir disculpas Papito Pero no le bajó De huevos No le bajó Esa fue la cuestión En número dos Tenemos también La vez en que Pues él La verdad Ni siquiera No tienen un número Por de mayor o peor Pero hay un video Que está difundido En donde está En Estados Unidos Diciendo que Pues que acaba De golpear A un policía Y que tenía Mucho miedo Y que le decía A la gente Que quizás Este era el último video Que hacía Porque acababa De golpear A un policía En Estados Unidos Y que no se puede Hacer las mismas cosas En México Porque en México Pues el con dinero Baila el perro Baila el perro Y entonces Pues es como Dicen Güey ¿Qué pedo Con este morro? ¿No? Que ahí es donde De pronto Pues empiezan A saltar Muchas cosas Psicológicas Que empieza A tener el morro ¿No? Porque además Como dato cultural No tiene mucho Que falleció El papá De Fufo Márquez Ok Que dicen También Él tiene O sea El papá Era dueño De las gasolinerías Total ¿Has visto alguna vez? Puede ser Total Es una marca importante De gasolinerías Y que él era El mero chingón Que mucha gente Tenía como la duda De qué es lo que De dónde venía su lana De dónde venía su lana Entonces digamos No Y ahí hay lana En gasolinerías Sí Y si tenía varias No mames El varote O sea Varo sí tiene Ese carnal Varo sí tiene No Varo Yo creo que tiene mucho Que por cierto Aquí otro pequeño paréntesis Para recordar un poco Cómo nació Fofo Márquez Que tal vez Mucha gente No lo sabe Él nació De una serie De videos De otro güey Que se llama El dominguero En donde es un español Que antes vivía En Dubai Y entonces enseñaba La vida de riquezas De allá de Arabia Bueno de Emiratos Árabes Unidos Entonces él La verdad miren No lo quiero decir Con el afán De molestar a nadie Pero en México Es muy fácil Que extranjeros Peguen Muy cabrón güey ¿No? A los mexicanos Los mama La aprobación del extranjero Entonces Somos malinchistas gente Somos bien pinches malinchistas Ni siquiera tiene que ser Un extranjero Así rico Puede ser Un pinche extranjero De la Guyana Francesa Y ahí estamos como Pendejos Dándoles el culo Y la verdad Es real Entonces dominguero Se dio cuenta Que un público Muy grande Era México Y él decide Venir a México Y empieza a buscar Pues como seguir Su contenido Que es como de Viajes exóticos Niños ricos Y la chingada Y él saca Por primera vez A Fofo Márquez Como así vive Un niño millonario En México Y entonces Pues sale su casa Los leones De Fofo Márquez Las fiestas Y la chingada Y de hecho Pues de ahí Es como Fofo Se le prendió El culo De Ah esto es ser famoso Yo quiero Ah con que esto es Porque él Dentro de las Número tres De cosas pendejadas De Fofo Márquez Él empezó a hacer Contenido En donde Iba a los Antros Y su reto Será Cuántas Botellas de Champagne Se tomaban O cuántas Desperdiciaban Entonces todos Hubo un tiempo Donde todo su Instagram Era como aventaba Botellas de Champagne Hacia la gente Cómo las aventaba Cómo las tenía Ahí colgadas De hecho Muchas veces Ustedes alguna vez Revisaron de esos Videos Las tenía como si Fuera así Las botellas de Oro Y la chingada De champaña Que tenía en su Casa Y ese era todo Su contenido O sea De Rich Kit Hasta ahí Dices bueno Contenido de Niño Junior Pues medio Caga el palo Pero Pues X Puse su lana Y sabrá Qué hacer con ella Y si la quiere Presumir Pues Qué puedes hacer Al respecto El pedo es Cuando ya empieza A meterse Con la otra gente Y es que Fue creciendo Su pedo Porque Número dos Tenemos cuando Él dice Que Le bajó La novia Santa Fe Clan Entonces empieza A decir así De no Por si no sabían Pues yo le bajé La novia Santa Fe Clan Y que la chingada Y de hecho Empieza también En una jugarreta Con otro Streamer Muy famoso Monterrey Que se llama Juan Guarnizo Porque también Le empezó Como a tirar La onda Ari Gameplays Ok Y entonces Estaban ahí De no Y empieza A difundir Que es un video Que ahí lo van a poder Encontrar En donde Fofo empieza a decir Y no es la única Porque yo Le he bajado La novia A un montón De artistas Y famosos Y un chingo De morras Pues vean Como soy yo Y soy guapo Y la chingada Y entonces Pues Le confronta Como se le dice En En el rap A Santa Fe Clan Diciendo de que Y aquí estoy Cuando gustes Y la chingada O sea Podrás tener Toda la lana Que quieras Pero Nunca le vas a llegar A los talones A Santa Fe Clan De donde Vergas O sea Esa lana Ni siquiera La hiciste tú Valedor Y no solamente Eso chaparrito Él decía Que él era El papá Del hijo De Santa Fe Clan Así O sea No solamente Que se le había bajado Sino Que él era el padre Así Bueno Y después también Hay otro que dicen Que simuló Él dice Que fingió Su fallecimiento Provocó Reacciones negativas En las plataformas Digitales Y obviamente Pues esto generó Controversias En mucha gente Y la número Uno Que también Esto también Fue muy viral La vez que No le pagó La cuenta A Carelli Ruiz Que Carelli Dice que Pues que este güey No tiene tanto dinero Porque también Estuvieron Ve si Carelli Ruiz Hubo un momento Donde también Como que Con Santa Fe Clan También se da Unos restregones Cuando termina La relación Santa Fe Clan Carelli Ruiz Ahí va De hecho Hay un video Porno En OnlyFans De Santa Fe Y Carelli Que pueden buscarlo En alguna plataforma Red Y ahí Y ahí Y sí O sea Sí Pinche Santa Fe Si le mete Un pinche Si le da Su Cogidón Pero se cuidó Santa Fe Clan O le valió Fíjate que no No le puse tanta atención A ver si se había cuidado Luego luego se visitó En cuando No Es que creo que nada más Lo que está gratis Es cuando están dándose Así Un fajesón Se me paró un poquito Es que está bueno Búscalo Ahorita Oye pero Y con Carelli Ruiz Ella dijo que Que la dejó a ella Con la La dejó a ella Y creo que eran unas amigas En un antro Con una cuenta De 60 mil pesos Entonces Carelli dijo Así de No mames Este güey ni tiene dinero No me la hace a la mamada Porque a mí Hizo que yo pagara La cuenta del antro Pues La neta es que Pues a lo mejor Sí debe tener Un Sí debe tener billete Debe tener billete Lo que Pero es que Ahí volvemos a lo mismo Para que veas Que puedes hacer Un chingo de billete Y dejar bien asegurados A tus hijos Y eso no garantiza Que tus hijos No van a salir Con sus mamadas A lo mejor Se les cayó de la cuna O algo Y entonces Sufrió un daño cerebral Y por eso está así ¿No? O a lo mejor Sí lo educaron Toda esta vida Como Un pinche junior Como un pinche junior De mierda Y entonces Pues ese güey Creció Como un pinche junior De mierda Que la verdad Pues sí tienen Como que La pinche Sí la visión La visión De la realidad La tienen bien Distorsionada ¿No? Porque Pues obviamente Es gente Que vive Pues sí Con un chingo De privilegios Con un chingo De pues De facilidades Todo mundo Se les pone a sus pies Todo mundo Les ofrece así Muchos servicios A ver Partamos de algo Pinches juniors O sea Cuando se quieran Parar su culo Partan del hecho De que ese dinero No lo hicieron ustedes No nos ven Los juniors seguramente No nos ven Bueno Va que le digan Pito O sea Gástense Gástense su dinero Pero no anden De pinches mamoncitos Presumiendolo ¿Va? Presuman el dinero Que ustedes hayan hecho Hijos de la verga Pero además Lo que sí está muy cañón Chaparrito Y ahí sí Mira Yo lo pongo En las manos De los A level overs Como si hay juniors Con mucho más poder Y dinero Y así O sea Por ejemplo El hijo de Carlos Slim Del ingeniero Tú dices No mames Ese güey Ha de ser el rey Del mundo Cabrón ¿No? Y el güey O sea A la verga Es bien bueno Para los negocios Güey O sea Apoyó A Checo Pérez La Fórmula 1 Güey O sea Anda tras la chuleta Igualito O sea Con más privilegios Y más Todo lo que quieras Y dinero del mundo Pero el güey No es un pinche Balagardo Son educaciones diferentes Son educaciones diferentes O sea Cuando educas A tu hijo así De Ah si no hay pedo Hay cárale Y decir Que le callas a billetazos Y que se callen A la verga Cuando los educas así Güey Terminas haciendo una mierda Como Fofo Marques Esa es la realidad Porque si les tienes A todo A todas las personas No importa el dinero Que tengan Les tienes que enseñar Que hay límites Que se tiene que respetar Que nos debemos De respetar Los unos a los otros Que no nos debemos De hacer chingaderas Eso Y por eso a mi La neta me da Un putero de gusto Que esté clavado El pinche Fofo Marques En la cárcel Hace poquito Y si se lo verguean Me da todavía Más gusto Güey Más gusto Porque es lo que Le hacía falta A ese morro Güey Desde morro Güey Unas pinches Nalgadas Y miren que estoy En contra De la violencia Contra Contra los morros Pero este Si lo merecía Güey O sea Ay si Señora Señora Marques O señora de Marques Pues si O sea Ella misma lo dijo Y ahora mi hijo Va a tener que pagar Las consecuencias De este pedo Y bien merecidas Y que no sienta feo Doña Edith Por la mamá Pues también la mamá Pues no Pues ni pedo Pues ya tiene a su hijo Pendejo Pues ahora que pague Las pinches consecuencias Y esas lecciones A veces las tienen que aprender A bola de putazos Ahora Me gustaría que Nacho búscate Cómo se llama El abogado De Fofo Marques Te voy a decir por qué Porque acabo de ver Un video de él Eric Anuaro Eric Tiene un Ajá Tiene un apellido medio raro Un apellido como libanés Que justo lo acabo de ver El video Que eso es de lo ultimito O sea Esto que estás viendo Ahora tenemos todo Este resumen Rauda Es ese mero Acaba de salir un video Que yo lo pongo A consideración De todos ustedes Que están viendo Este bonito capítulo En sus comentarios Nos dirán qué opinan Él dice A ver Me están Me están criticando Mucho a mí Que por qué Defiendo a Fofo Marques ¿No? Y dice Y yo sé Que con toda razón ¿No? Y que tienen mucha Muy cierto Todo lo que dicen Sobre el morro ¿No? Pero dice Yo no defiendo Quién era Quién era Fofo Marques Yo defiendo Qué hizo Fofo Marques Y que esos hechos Yo defiendo Nada más Eso Que pague Lo que tenga que pagar Por ese hecho No por lo que hizo En el pasado Ahora Con sus palabras La verdad Dije Pues Acuerdo Estoy de acuerdo Con el señor ¿No? ¿Fue tentativa De Fenticidio O no A tus ojos Ya veamos Lo platicamos Ahí Cenando Este Con el tío Con el cojo Y demás Yo Lo que comentaba En su momento No O sea Supongo que es Fenticidio Porque pues Obviamente A quien atacó Es una mujer No Es porque Gritó Y porque O sea Porque ya es O sea No es nada más Por ser una mujer Bueno pero A lo que voy es Que tú te putees Alguien Si puede contar Como intento Para que lo sepan Ay que exagerado No Y era lo que yo le decía Al tío ese día Si tú te estás peleando En la calle Y le pateas Alguien la cabeza ¿Cuál crees Que va a ser La reacción O cuál crees Que va a ser El resultado O sea Ay le pateé La cabeza Pero no lo quería O sea Nada más Quería que No seas pendejo Una patada En la cabeza Es Muy probablemente Este Que termine En muerte La persona O sea Golpearlo Con O sea Lo que pasó Con Pablo Lyle O sea A lo mejor Ese güey puede decir Es que no lo quería Me diste un mega Vergazo en la jeta Güey O sea Un vergazo En la jeta Te puede matar Güey Ya sea con un pinche Con el puño Con un artefacto Con la Con un bat de béisbol Lo puedes matar Con una varilla El pedo es que Que dicen Ay bueno Pero si le pegas Con un software En la cara Alguien No Tal vez No Si es difícil Que se muera Si es difícil Si es difícil Si es difícil O sea Si es un Subway De plástico No o sea A lo que voy es Si es Si es Si es Tentativa Si es Johnny Tentativa de Sí Nacho No sabe Nacho Está dudoso Si hubiera Si hubiera sido Un güey No se lleva Tanto Esto Pero podría ser Tentativa De un Es que A un hombre No se lo putea No porque le da culo Le da culo El puto O sea Primero se fue a asomar Ya que vio que era una señora De 50 años Chaparrita Flaquita Dijo A esta si me la puedo Vergear Es que también Yo creo que Hay muchas razones Para pensar Que si es una tentativa De femenino Por el hecho De que No es un vergazo O sea No es como Un cachetadón De señora No se pase De verga No es Un brote De ira Que te salió Y dices Órale la verga Es Y los conté Apenas Volví a ver el video Y son como 7 o 8 vergazos Más patadas Y en el suelo La señora Que puedes tú Decir No voy a decir Estaba inconsciente Pon tú que no Pero la señora Después de 8 vergazos Y patadas Pues si dices A la verga Que pasó Y ahí mismo Ese güey Y le da mínimo 3 madrazos Y después Pareciera que ya Se va y regresa Y si es cierto Lo que dice la señora Que alguien le grita Porque se nota En el video Como ese güey O sea Ahí es donde voltea Y hace como Que me están viendo Que son Se echa a correr El muy puto Son los de Un video Que están Desde su coche Que hasta dicen Mira ese chavo Ay le volvió Bien feo A la señora Y llegan dos güeyes más Y lo quieren agarrar Lo quieren agarrar Y se vende así Con su brinquito Y se echa a correr Y después empieza a decir Jálate 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 Que era su morra Y después La morra dijo Jálate Y pero sola Y casi deja Fofo Márquez Si viste también En el video O sea no Como que no se escucha Pero la señora Lo cuenta De que le O sea De que le estuvieron Ahí Y le dijeron Jálate Jálate Y él Empezó a gritarle A su morra Que también es algo Que nuevamente Da fundamentos Para pensar Que tiene Un pedo Menta Y ahí también O sea yo digo Eres la novia De Fofo Márquez ¿Por? O sea ¿Qué tienes tú Adentro de la cabeza Para ver un cabrón Así decir A huevos Sí Con ese A ese me lo cojo Sí ¿Por? Pues fama A Chile A Chile ese güey Necesita Estar aislado O sea Ese tipo de gente Sí necesitan Estar en la cárcel Porque no pueden estar En la sociedad Normal O sea Esa es gente Que son un peligro Y más gente Como él Que piensa Que porque tienen Un chingo dinero Pueden hacer lo que quieran Esos son los más Perros peligrosos Nuevamente A mí me da Un chingo de gusto Que ese güey Esté en la cárcel Un chingo de gusto Y si se lo van a verguear Mejor güey A ver si así Ya le baja de huevos Seguramente De estar bien protegido Y ojalá Y ojalá No salga más verguero El cabrón Porque entonces Va a ser una O sea Termina matando El güey Seguramente Pongan en los comentarios Ustedes que creen Si es tentativa de feminismo O no Si creen que ya es demasiado Porque La Digamos que La Pues Si la orden De la jueza Es hasta 40 años Pues podría pasar 40 años Recluido ahí En el bote Este carnal Eso es demasiado Es mucho Es poco Que bien Ustedes pongan En los comentarios 40 años Si se me hace Me restaría de huevos Que le dieran Que le leyeran Una condena De 40 años Se cagara Llorara Se tirara A la chingada Y que después le dijera No es cierto Nomás son 4 meses Pero para que andes De pinche Pasadito No mames El sentimiento Que hay que tener Cuando a alguien Le dan Le quitan sentencia De 40 años No te cagas Encima Durísimo Y más porque Es que en la cárcel No mames Hasta un mes Debe ser un putero Pero además Chaparrito Yo creo que Lo que está muy cañón Y seguramente Habrá gente Que lo ha pasado El hecho de que Piensas que Él pensaba Que su vida Era muy fácil Y como de un Vergaso De una reaccioncita Como me la complico 40 años ¿Cómo le hago? Ya tengo un chingo De dinero Tengo la vida Resuelta Todo está bien Facilito Para mí ¿Cómo le hago Para cagarla? Es ese pinche instinto ¿No? Yo creo De que todo valga Verga Y además El hecho Del instinto De que todo valga Verga El hecho De que ¿Cómo? Imagínate Que en México Debe de haber Un Que 99% De personas Que quisiera Poder tener Esa facilidad De vida De comida De ropa O sea ¿Cuántos No deseamos El hecho De puta Ya que mi hijo Este bien Que yo poder Respirar Y decir Ah la verga Pues mira Voy a trabajar En esto Voy a ser carpintero Cheño a su madre Pero sé que mi vida Ya está resuelta Y la chingada Hay 99% De mexicanos Pensando así Y que la gente Que está En ese 1% Sea un cabrón Como Fofo Márquez Dices No mames Entonces el dinero No es la respuesta Cabrón Y también O sea Yo veo O sea Independientemente De todo lo que acabo De decir También digo Pues pobre cabrón No Justo por eso Tiene todo Tiene todo Y el pobre cabrón No está satisfecho Con eso Porque además Eso O sea Banda La neta Yo sé Que el rollo De la fama Y todo eso Es muy atractivo Pero Ser famoso Así Haciendo mierdeces Ser culero Con la banda Siendo culero O sea Esta banda Por ejemplo Que se graban Noqueando gente En la calle Que golpean Gente en la calle Y todo eso Neta Eso es lo que Le quieren aportar Al mundo Gente Hay un wey Que pasó En Marruecos O en Turquía Que se le hizo Chistoso Poner una Una mesa Y él sentarse Y parar un tren Y entonces Llega el tren Y él así le toma Lo grabaron Y tómala O sea Al principio No había pasado nada Pero ya que se difundió esto Wey Va a la cárcel Ese carnal O sea Para que no sucedan Ese tipo de pendejadas De gente que dice Wey Y si No wey Cállate a la verdad Neta wey Neta Abracen un chingo A sus hijos Wey Eduquenlos Enseñenles De pinches límites No O sea Dejenlos que se frustren Es bien importante Que aprendan a lidiar Con la frustración Desde morritos Wey Porque luego crecen Sin ese pinche Capacidad De De soportar la frustración Y terminan siendo Estas mierdas Wey O se terminan Eh Puteando a gente En el software O No Porque creen que tienen un poder Y que están por encima De todos los demás Y entonces Lo que ellos quieren hacer Cuando ellos lo quieren hacer Eso es lo que se tiene que hacer Y la neta No funciona así Wey O sea Todos vivimos Entre O sea Todos estamos encadenados De cierto mundo De cierto modo Wey Y entonces Debemos de aprender A que Pues tenemos que aprender A socializar Wey Y además también De que ya le están O sea Ves que siempre Hay una Hay una regla ¿No? Del tres famoso ¿Sí? ¿Has visto? Y cuando se muere un famoso Siempre se van a morir Dos más ¿Has escuchado esa madre? Bueno pues ahora Mucha gente también Está pensando que El tercero Es Fofo Márquez Wey Porque recuerda que Lady Tiburón Lady Lord Tiburón El wey este que madreó Al del software Falleció Bueno La falleció La chava Lady Humillación De Puebla Saliendo del Del gimnasio Que fue una chava Que Los caballos wey No pero era buena Ella era activista Pero o sea Tú dices de los malos Sí del karma Ok O sea que Mucha gente empezó a decir El karma es culero wey Ahí te viene el karma Ahí te viene el karma Y como salió Lord Tiburón Lady Humillación Que fue la chava Que le pidió Hizo que una chava Le pidiera perdón De rodillas Y ahora Mucha gente está diciendo El karma viene pa' ti Papito Y está pensando O está como que Surgiendo esta teoría De que es Fofo Márquez el tercero Es que vuelve lo mismo wey Pinche pulsión de muerda Que trae esa banda Bien cabrona wey O sea esa banda Que dice Todo está chido Tengo mi vida bien La tengo resuelta Como la mando a la verga Sí wey Como le hago wey Para rascarle Los huevos al tigre Hasta que un día Me tire un pinche mordidón wey Y te voy a decir Una cosa chaparro A veces estamos Muy cerca todos De lo mismo wey O sea Está nada más En un En un así wey Te voy a decir Hasta En un hecho Hasta No sé Cualquier persona Quizás hay mucha gente Que aquí mandó a la chingada A su matrimonio Que no estaba mal Que estaba a toda madre Que estaba súper chido Nomás porque llegó Un culito A la oficina Sí wey Y no Así Pum Vámonos Esa pinche pulsión De que todo valga verga wey Exacto Hay gente que la tiene bien O sea yo creo que es como algo General O sea que todos tenemos Esa pinche pulsión de muerte Pero hay algunos Que no la tienen controlada Para ni verga Puede pasar Un trago O sea los weyes Que se cuelgan así De pinches rascacielos Para sacarse fotos Y todo ese pedo Pinche pulsión de muerte wey Pinche ganas De que valga verga wey Y apenas volvió a pasar Una chava rusa Por querer sacar una foto En un puente Se cayó Cabrón Y está el video O sea está el video Donde la chava Está como queriendo Sacar una foto Y fu Yo vi el video Justo de un cabrón Que así igual Se sacaba videos Así colgándose De cornizas Y en una así está colgado Y el wey ya no se puede regresar Y Ah Ah sí Se termina cayendo Y anda rodando también Otro video Porque dicen Pues ni modo que me muera Ni modo que no me aguante Ay Vamos a comprobar Si soy el personaje principal De toda esta historia Vamos a ver Si es cierto Que construyeron Todo este mundo Nomás para mí Tómala pendejo Hay otro video también Ahí está Lo estabas buscando Ahí está Del universo Te dio lo que estás pidiendo Que te partieras Todo tu madre Está en Turquía Y un wey Se le ocurre Pagar un viaje En globo aerostático Pero una de esas Se quita la chamarra Y trae un piche Una mochila Un paracaídas Y el wey le dice No te vas a bajar Wey ¿Cómo te vas a bajar? No digas pendejadas Si tú te avientas Descompensas a esta madre Y todos nos morimos Y entonces este wey No, no Pero es que yo Y así Y no wey Lo atrapa Y una pareja wey O sea yo me puse Así como Del lado de la pareja O sea imagínate Escuchar eso wey Y así Yo mames Si yo pagué 500 varos Por subirme a esta mamada No mames Avíéntate solo Hijo de tu puta madre Exacto wey Estás planeando eso wey Tú mátate solo wey Eso pensé Tal cual Yo dije Yo lo hubiera dicho Oye mi hijo de tu puta madre Mátate solo wey Ajá wey Que chingados wey Porque iba con más personas Me lo voy a los vergasos wey Pero bajando wey Sigue de necio No me lo voy a los vergasos Ahí wey No mames Esa madre se te mueve wey Y dos horas si vale verga ¿Se da? Sí wey Te lo esperas Nada más le gritas unas cosas Y ya después Pero no wey Y si no está muy grandote Le dices Bajando ahorita te voy a dar En toda tu madre Exacto En todo Díte lo que quieres wey Lo que estás buscando wey Pero se agarró de huevos eh El piloto del globo El exótico le dijo No No te vas a bajar Y me vale madre Y ese wey No como que No wey Y agarrado Órale wey Cállese a la verga wey Bien wey Porque wey No pueden hacer lo que quieran wey Más personas cabrón No pueden hacer lo que quieran Más ustedes Más ustedes pendejos O sea tampoco Tampoco Pues se los vas a impedir Te quieres colgar de una pinche cornisa Para sacarte una pinche foto Para que tenga Mil likes wey Y ya eso Te va a llenar la vida Ok wey Si te rompes tu madre A todos nos va a dar risa Nada más tu mamá Va a llorar wey A todos los demás Nos va a dar risa wey La neta wey Risa con así Risa morbo Risa morbo Risa morbo ¿No? Pero eso es lo que va a pasar Valedor Y sabes a quien le va a importar A pinches nadie wey Te vas a caer de esa madre A los 10 minutos Ya nos habremos olvidado de ti wey De tu cara De tu nombre De todo ¿Para qué le rasca los huevos al tigre wey? Correcto Pues ahorita A quien se lo está rascando La neta yo no Yo no sé O sea realmente Y pocas personas saben Cómo es la vida en la cárcel ¿No? Yo tengo Yo tengo un compa Que estuvo dos años en la cárcel Pues tráetelo Para que nos cuente wey Pues sí Podría ser Lo puedo Lo puedo invitar O sea Y sí O sea cuando salió Nos platicaba Que te hacen novatadas Que te dicen Vete a la celda tal Y diles por ejemplo Que si te mandan los ganchos Y que eran Ay Unos vergazos Eran los ganchos Y había otra Que también te mandaban ¿Cómo eran? Pero eran pinches Mazapanazos wey Que también ibas a pedir Y te traían A pura pana Y en la cárcel Yo creo que si te tienes Que sacar al menos Un par de tiros Para que te dejen No pero también depende Cuánto barro traigas Eso sí ¿no? O sea porque si pagas O una u otra Si he escuchado Que haz de cuenta Que hay gente Que así Pagas Y te tienen Como a un lado Por ejemplo Las viejitas Ella no dormía Ahí con todas las reas Si ella Está protegida Y es que imagínate Si los reos Alguno de ellos Llegó a ver el pinche video Sí wey Lo han de traer Entre ceja y ceja Sí porque además Ahí sí se tuvo que hacer La perra De la madrina Del cantón Porque si no Y la neta es de que Creo que todo el mundo Pues siempre dice Si hubiera sido mi jefa ¿Cómo hubiera reaccionado yo? Sí no wey Creo que ese es el punto ¿No? De decir Oye no te pases de verga Si hubiera sido Mi esposa Si le rompe su madre Al Fofo Márquez Si se la rompe No no sé wey Porque la agarró La pendeja la señora Pues sí Pero la señora Mi esposa Sí te tira un buen vergazo Sí pero todo depende Del primer madrazo Y el primer madrazo Sí la ve O sea ella También lo cuenta Si se destantea Lo cagado es de que Lo que cuenta la señora Edith Se ve en el video wey Si lo ve en la declaración Porque ella dice Yo abrí la puerta Y en ese momento me dijo Ya te vas Y dije no Y se ve Tal cual la señora No pero échame la mano Que le dice Échame la mano Y ahí dice Yo nomás volteé tantito Abri la puerta Y rájate a la madre Y ya Ya ¿Qué pasó por la mente Del Fofo Márquez wey? ¿Qué vergas pasó Por la pinche mente Del Fofo Márquez Que dijo Me voy a madrear Esta señora wey Pues la verdad es que Aquí la neta Es de que le deseamos Pues yo no sé Que desear wey O sea la neta Deseamos que se haga justicia Es lo que deseamos Que le toquen los años Que le tenga que Que le tenga que tocar Este Y que se chingue Lo que se le tenga que chingar Y a ver si aprende Y no al contrario A ver si no sale Más pinche verguero Porque en el barrio Donde yo vivía Los weyes Que salían de la cárcel Luego ahí Se andaban pavoneando Así como diciendo Me la peló la cárcel Después que se aventaron Como 10, 15 años Ahí clavados Entonces a ver Si no sale más verguero Esperemos que no Esperemos que ya Después de que salga Ya le baje de huevos Y además también De que ya había Varios indicios De que ese wey Pues si tenía Un pedo muy mental Hot Spanish También otro wey Que hace videos De que regala dinero Ahí en las plazas De Guadalajara Él también dijo Así como de wey Este carnal Si tiene grandes pedos mentales Si tiene pedos de odio Hacia la mujer Y la chingada Y el otro wey dominguero Que lo único que hicieron Fue lamentablemente Agarrar al pendejo Que tiene vistas Para ridiculizarlo Y entonces Hacen videos Les deja buenas vistas Lo ridiculizan Y ya después Lo mandan a la chingada Esa es la realidad O sea Tanto Dominguero Como Hot Spanish Pues básicamente lo usaron Pero también ellos Nos dicen De que este wey Pues si tiene Bastantes pedos mentales Lo cual Se nota Si pues si Pues Chequen a quien Hacen famoso Si a dos viejos Crinchosos Que les traen risas O a un pinche Viejo Meado Que se madrea Señoras en la calle Ni tan meado Morro Pero bueno Chaparrito Salazar Morro meado No queda más Que decirle A la justicia mexicana De que si Que el varo No influya De que el varo Eso si es importante Porque creo que De estas cosas Que dices Puta Quiero creer En la justicia Pues que se cumpla Y que no porque Este wey sea famoso Sino a todo Aquel hijo De su puta madre Que se esté madreando Mujeres Porque también he visto Varios weyes Que de la nada Empiezan a putear Mujeres Que les toque Exactamente lo mismo Que este wey Y que no sean Nada más Porque este wey Es mediático Si no Si están madreando Mujeres Si están madreando Gente wey Así de la nada Ojalá que los agarren Wey Los metan A la pinche cárcel Wey Allá adentro Les metan una verguiza Les hace un palo Por el culo Hijos de la verga Eso es lo que deseamos Eso es lo que se los deseamos Eduardo Villar Vamos a sacar Contenido exclusivo Ahora sí Pues sí Esa era la sorpresa Que les tenía Fofo Márquez Desde la cárcel De hecho Vamos con el video Que tiene Fofo Para todos ustedes A partir de cuando Se estaría cagado Poner nada más Así la boca Así la cara De Fofo Márquez Y decir Amigos de ALB Oiga Vamos a estar subiendo Contenido exclusivo Vamos a estar subiendo Pero primero ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes ya saben Que pues YouTube nos limita Mucho la monetización Seguramente este capítulo Salió con Monetización limitada Y pues nada Nosotros tenemos Familias que mantener Y sobre todo un Johnny Que mantener Que tiene un Nacho Que mantener O sea Es así como escalonado Y pues necesitamos Más dinero Necesitamos más dinero Básicamente Y ustedes Pues necesitan Entretenerse más Para que ya no estén Haciendo famosos A pinches juniors Y entonces Pues decidimos Abrir nuestro Contenido exclusivo Básicamente Lo que queremos hacer Miren Y más que necesitamos Dinero Es que pues la neta Pues sí consideramos De que Pues va a haber Beneficios chidos Porque mucha gente Se ha quejado De que Oye Están muteando Y censurando Un montón En el programa Y la neta Lamentablemente Tendríamos que hacerlo Porque la misma Plataforma Pues siempre nos lo ponen Amarillo Y nunca más Hacemos ni madres Entonces Estamos en rojo Estamos amarillo No somos los únicos Que están sufriendo esto Porque también El tío Robert Ayer me estaba diciendo Así de Güey Ya no se monetiza Ni madres Porque Pues creo que Todos los contenidos De este tipo Pues sí Digamos que no somos Family friendly La idea principal Es No solamente Darles esto Sin censura Sin el VIP Sino también Les vamos a tener Varios programas Diseñados Para ustedes Que vamos a poner Varias pruebitas Para que se vayan Y ustedes digan Ah si está cagado A ver Lo quiero ver Tenemos un contenido Que se llama Desde Camerino Donde todos Los jueves Y bueno O miércoles Que se esté grabando Pur de Patos Chaparro y yo Desde el Camerino Lo hacemos Ya sea en la Ciudad de México Y cuando hacemos Cuando tenemos gira En Pur de Patos Y tenemos desde Camerino Con una dinámica Ahí que con los nuevos Bueno Con la gente Que se sube a la logia Y con nosotros Y la chingada Y la gente está muy cagado Porque ahí sí Nos vamos bien recio O sea Ahí sí tenemos Ahí nos han hecho Varias confesiones Bastante chidas Desde Camerino También vamos a subir Yo creo que tu mamá Se entere También La gente que ha vivido La experiencia Pur de Patos Nosotros Antes de que empiece Digamos Todo el programa Tenemos una dinámica Que se llama Yo quiero que mi mamá Se entere En donde pues Pasamos a gente Del público Y la neta Nos hicieron confesiones La neta Muy cagadas Desde señoras Que quieren que ya Su hijo se vaya De su casa De un morrito Que ya no Un morrito Que confesó Que estaba enamorado De un amiguito suyo De la escuela O sea Sí tenemos confesiones Ha estado muy cagado Una señora Que confesó Que había hecho Sexo anal una vez Una señora Mamadora La señora Chichona ciega La neta La neta Hemos sacado Varias cosas chidas Y el contenido Se va a poner muy bueno Vamos arrancando Y además también Vamos a hacer Vlogs De la gira Cosa que La neta Luego si se pasan De lanza Y yo no los había Querido hacer Pero ya Decidí hacerlos Porque luego Alguien Anda bien marihuana Y ya no sabe Ni qué decir No voy a decir nombres Yo todo lo voy a mantener En secreto Pero no lo había Querido hacer Pero dije Vamos a hacerlo Chingue a su madre Porque creo que Vamos a hacer Vlogs de los viajes Y para que ustedes Vean todo lo que Vivimos cuando salimos De gira Las pendejadas Que hacemos afuera Va a haber Vario contenido Para que usted No se que que dice Ay es que dos capítulos De ALB Pues no es suficiente Yo necesito más El día tiene siete La semana tiene siete días Y entonces está más cabrón Entonces Para eso mismo Hacemos El exclusivo Que ustedes Podrán estar pagando Obviamente Mientras más gente Tengamos Pues más contenido Les estaremos dando Pero Pues viene El ALB Sin Censura Sin censura Y además Anticipado Se lo vamos a subir Un día antes En la noche El desde Camerinos Yo quiero que Que mi mamá Se entere Y próximamente Ya empezaremos A grabar los vlogs Para el contenido exclusivo Además pues De ciertos beneficios Que tendrán Los que tengan Contenido exclusivo Ahí de Pues de anunciar De los shows Merch Convivencias Todo ese tipo de ondas Y También es un buen momento Ya que se quedaron A ver todo este Pitch por capítulo Es que A partir del lunes Banda Ya Se deja De hacer ALB Normal Para convertirnos En Radio Chúpala Vamos a estar En vivo Los lunes Aproximadamente De una Tres de la tarde Completamente En vivo Pero ese programa Se va a bajar Vamos a lanzar Miren nada más A partir del lunes También Un teléfono Donde ustedes Nos van a poder marcar Para hacer chismazo Para cotorrer con ustedes Y la chingada Nos van a poder mandar Voice notes De Güey Quiero que Cuéntame esto Pero al chile No voy a decir mi nombre La chingada Y que ustedes mismos Nos lo cuenten Y lo vamos a pasar Ahí en Radio Chúpala Vamos a tener secciones Vamos a tener invitados Vamos a poner rolitas Rolitas O sea Se va a bajar Lalo está contando Todo lo que hacemos En producción Se va a bajar Y después se va a volver A subir Pero le vamos a quitar Las rolas Pero pues en vivo Va a estar lo chido Ahí si ustedes Quieren participar Si ustedes quieren Pedir sus cancioncitas Si quieren formar Parte de Toda la actividad Que vamos a tener Todos los lunes De una a tres A partir del próximo Lunes Veintidós De abril Pero por qué digo Que se va a bajar Por qué va a estar en vivo Porque eso ya no lo van a ver O sea Si no lo ven en vivo De una a tres Después se va a subir Ya con algunas limitantes Con algunas modificaciones Lo que nos pide YouTube Exactamente Todo ese rollo Si lo quieren ver así Tal cual En vivo Déjenos acompañarlos A su hora de comida Es correcto Déjenos acompañarlo Además en el día Más culero de la semana Los lunes Los lunes Que Garfield Tanto odia Esos días Son días de Radio Chúpale Eduardo Villar Así que prepárense Porque tenemos Nuevo set A partir del próximo Miércoles Tenemos nuevo programa A partir del próximo Lunes Y se empieza La ola La ola La ola De exclusivos Para su bonito canal Para que ustedes Estén contentos Y para que ustedes Estén chidos Así que chaparrito Sin más que decir Pues vámonos Eduardo Villar Nos vemos la próxima semana Que arranca La nueva Temporada De ALB Nuevo set Radio Chúpala Contenido exclusivo Y todo lo demás Nos vemos La próxima semana Gente Aguanten la vara Y si no Chúpela Vámonos de aquí